Acaba de enviar un comunicado de prensa a los medios que cubrimos la Casa Blanca y en este comunicado dice, y voy a leer si me permiten, vamos a resolver el programa de DACA con corazón y compasión. Esas son las palabras del presidente al final del comunicado que también dice que su trabajo es defender a los estadounidenses y la constitución, que no está a favor de castigar a estos jóvenes por las acciones de sus padres, pero que hay que hacer cumplir la ley, que es la rama legislativa la que tiene que actuar ahora y esto simplemente decidió tomar esta decisión porque en consulta con su fiscal general llegaron a la conclusión de que DACA no se puede defender en corte, que es en el mejor interés del país poner fin de manera que él llama ordenada el programa migratorio y que las prioridades migratorias no cambiarán y estos jóvenes no serán una prioridad para inmigración, únicamente que hayan cometido un crimen y así sí se conviertan en una prioridad y que él sigue comprometido ahora en trabajar con el Congreso, sobre todo con los republicanos, especialmente el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, quien ha expresado ya que están listos para trabajar, para buscar una vía legislativa para llegar a legalizar a estos jóvenes. Pero las palabras del presidente que me llaman la atención es que vamos a resolver este problema de DACA con corazón y compasión, dice Donald Trump esta tarde mediante este comunicado, delineando también que ya llegó el momento de eliminar este programa porque es un problema de seguridad y un problema, como bien lo dijo Jeff Sessions, que está eliminando los trabajos y que también hay que proteger los sueños, dice el comunicado de prensa de los jóvenes estadounidenses en este momento. Así que ese es el razonamiento del presidente a esta hora. Gracias.